Hola, soy Gaby Quiroga y como mamá tengo muchas preguntas. ¿Cómo hablar con nuestros hijos sobre los grandes actos de violencia que nos están sacudiendo? ¿Cómo explicarle a los niños lo que está ocurriendo de acuerdo a su edad y ayudarlos a superar sus miedos? Responderemos a estas ya muchísimas más preguntas en este especial. ¿Cómo hablar con los niños sobre la violencia? Especial. ¿Cómo hablar con niños sobre la violencia? Domingo 11 a.m. por HITN. Domingo 11 a.m.